¿Qué tienes nuevo querer? Que ya no me quieres ver Que encontraste otro hombre Que él sí te sabe querer Que él te da todo el cariño Que no te pude ofrecer Hoy me quedo solo y triste Ya no sé qué voy a hacer Me tendré que ir muy lejos Donde no te vuelvo a ver Quedaré sin tu cariño Quedaré sin tu querer El amor que te ofrecía Ya no lo podrás tener Me voy lejos pa' no verte Ni ver tu nuevo querer Me tendré que ir muy lejos Donde no te vuelvo a ver Quedaré sin tu cariño Quedaré sin tu querer El amor que te ofrecía Ya no lo podrás tener Me voy lejos pa' no verte Ni ver tu nuevo querer Me voy lejos pa' no verte Me voy lejos pa' no verte Me voy lejos pa' no verte La mejor Me voy lejos pa' no verte